Si esto no me enciende La canción de hacer Que nos invita a conseguirnos enfrentar Que hay otra vida y la tenemos que luchar Sin conformarnos solamente con soñar Y sin soñarnos Si esto no te enciende Buscaremos el calor de los abrazos Y en multitud estamos todos solo un paso Y que el encuentro sea motivo para andar Más allá Pero dale Que la marcha sea lenta es nuestra marcha Que la alegría vencerá todas las rabias Y si arremete buscaremos transformarla Transformarla en fuerza de amor Pa' continuar Canción que siente Me echa que emprende O que atiende para crear Canción que siente Me echa que emprende O que atiende para crear Canción que siente Me echa que emprende O que atiende para crear Canción que siente Canción que siente Me echa que emprende O que atiende para crear Canción que siente Me echa que emprende O que atiende para crear Pero dale Que aunque la marcha sea lenta es nuestra marcha Que la alegría vencerá todas las rabias Y si arremete buscaremos transformarla En fuerza de amor Pa' continuar Me echa que emprende Canción que siente O que atiende para crear Que el futuro está presente Cada minuto transcurrido Marca una era de gente consciente Materia orgánica que abona con latidos La mecha pura de un amor que prende Que no se entiende Sentimientos y emociones Que no se medirán Matemáticamente Hay que empezar a reflexionar Actuar en la armonía Pasear el ego Abrazar la paz Perfecta en cada día Eres como si forma parte Del gran como natural Si que renova Te invuélvete Infinito al pensar Por convicción No por esperanza es avanzar Borrar toda fórmula extraña Y garantizar Volver a amar Sin prejuicio Y sinceramente Vente juntos somos La llama que enciende Así esto no te enciende Canción que enciende Canción que enciende Esta que prende Canción que enciende